Y las repercusiones luego de la convocatoria de Juan Reynoso al selectivo y a la Sub-23 siguen a la orden del día. Esta vez los jugadores de Alianza Lima, Franco Sanalato y Brian Reina declararon antes de que viajan a Juliaca para su partido del torneo clausura contra el Deportivo Binacional acerca de este llamado a la Blanqui Roja. Es para lo que nos preparamos, es el sueño de todos los jugadores creo, pero creo que lo importante es quedar y mantenerse ahí. Obviamente muy contento por el primer llamado. ¿Qué dice todo eso de la familia, Franco? No, muy contento, igual te podrás imaginar mi teléfono explotó, pero sí pude hablar ahí con mi papá, mi mamá, mi hermano y obviamente igual de contentos que yo. Fruto del trabajo que hago día a día, creo que me encuentro en un buen momento, obviamente también es de mis compañeros. San Brian ya venía siendo llamado, pero sí obviamente siempre es bueno que salgan nuevos nombres y que puedan aportar a Perú. Y esperemos que me mantenga ahí y que pueda estar en la lista final. Quizá no estoy jugando, pero ya me he recuperado y espero dar lo mejor de mí en esta convocatoria. Tanto Zambrano ya que ya tiene tiempo en la selección, Jairo y Sanelato ahora se han incorporado y los tres, ¿no? Yo creo que los tres nos han incorporado y esperamos dar lo mejor de nosotros para darle triunfo a nuestra selección. Partido muy complicado con Chile allá, creo que Perú nunca ha ganado allá creo. Y esperemos sacar un buen resultado allá y aquí en Lima también. Es muy importante ganar los tres partidos y nada, más que todo, primero preocuparnos en el rival de mañana, que es complicado en Juliaca y lograr sacar los tres puntos allá. ¿Despenderá de algunos resultados también? Sí, yo creo que sí, de que los que están arriba nuestro pierdan, ¿no? Que pierdan ellos y ganan nosotros. Sí, no, o sea, no es que me sorprenda. O sea, yo quizás he estado lesionado, pero yo en medio de mi lesión he seguido trabajando. Sigo trabajando duro y yo creo que con un par de días más yo voy a ponerme nuevo físicamente bien para poder estar bien en mi selección. Tras lo escuchado, muchos fanáticos incluso de Alianza Lima mencionan que se ve aún una desidia por parte de Brian Reina por jugar con el club íntimo y mencionan que solo quiere jugar en la selección y no por su equipo. Por lo que ya muchos solo quieren que deje el club a fin de año y que venga alguien más comprometido con la institución victoriana. La cosa es que la idea original de la nueva administración blanca azul era que Brian Reina se muestre en estas eliminatorias americanas con la bicolor y se revalorice en el mercado para que mejores clubes del extranjero pongan más del millón cuatrocientos que puso el gremio Porto Alegre para poder llevarse al peruano a medio año. Aunque decimos que esto no lo aceptaron los dirigentes blanquiazules. Veremos si sigue a concretar este movimiento porque hasta ahora no se ve que esto vaya a ocurrir. Por otro lado, se pudo reconfirmar la convocatoria del danés peruano, Oliver Zon, a la selección peruana. Así lo informó el peruano deportivo Gustavo Peralt. A ver, Oliver Zon va a ser convocado, ya tiene desde hace aproximadamente tres, cuatro días el DNI en la mano. Físicamente ya lo tiene en su poder. Fue enviado al consulado en Suecia y ya se lo entregaron. Y ya es un elemento que está esperando nada más el tema de los pasajes y la oficialización de la convocatoria. Llega a Perú y en el aeropuerto internacional Jorge Chávez se le entregará su pasaporte. Porque él hoy por hoy ya con DNI es elegible para la selección peruana. Como se recuerda, la lista final de futbolistas para jugar contra Chile y la Argentina será tentativamente este viernes 6 de octubre. Donde ya les avisamos en el video anterior que Oliver Zon disputará el último partido con su equipo, el Silkeborg, ese mismo viernes. Por lo que de ser convocado, bien podría viajar a Perú el sábado y estar en suelo patrio el fin de semana. Mucho antes de lo que lo haría el grueso de futbolistas peruanos que militan en el exterior. Es así que el lateral de 22 años entrenaría 4 días antes de posiblemente jugar ante Chile en Santiago. O 9 días antes de jugar contra la Argentina y Lima. La gran pregunta es, ¿será lo suficiente para integrarse al plantel de la blanquirroja? ¿Le alcanzará para hacer su debut en esta fecha? ¿Vendrá del banco a suplentes o será titular? ¿Veremos cómo lo evalúa Juan Reynoso en los entrenamientos en la videna? No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!